Con la reciente incorporación de la obra de Ricardo Pascale, queda inaugurado en el Auditorio Nacional el Paseo de Arte. En el Paseo de Arte, nuestros públicos pueden apreciar obra de destacadísimos artistas plásticos de nuestro país, conocidos en nuestro medio y con una proyección internacional muy destacada. Entonces pueden ver obra de Octavio Podestá, hay cinco piezas. Hay una muestra permanente del Museo Urbich que se va renovando periódicamente. Tenemos una pieza de Wilfredo Díaz Valdés que nos representó en Venecia recientemente y como les mencioné al principio, está la obra de Ricardo, son cinco piezas que también se pueden ver. Esto nos permite completar nuestra propuesta de programación, dialogar con nuestros públicos desde el lugar de las artes plásticas. Este paseo se puede visitar en un horario muy extenso porque desde las 12 del mediodía hasta las 7 de la tarde, de lunes a sábado se está abierto y también en los días de funciones durante el horario de las funciones. Son todos muy bienvenidos y esperamos que lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!